Música Y ya me gustó esto de recibirlo con un aplauso, démosle un fuerte aplauso a todos los que están acá, a nuestro catedrático Jorge Roberto Ramírez Robles, ¿cómo le va? Buenas tardes. Y me emociona cuando veo a mucha gente así en la tribuna. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo le va a ustedes? Bien, muy bien. Todos y todes. Delphi me está enseñando a hablar. Claro, Delphi viene. Inclusivo, sí. Nos instruye a todos. Exactamente. A todes. Así que estábamos muy contentos. Aquí estoy, vengo de un safari, como se darán cuenta, vengo de... Me encanta cómo le queda la escarapela con ese... No me acuerdo ni qué tenía esto acá. Ah, sí. Es una escarapela, ¿no? Sí, creo que sí, no sé. Venimos de un safari, somos colombófilos, es un safari fotográfico. No estamos cazando nada, estamos cazando. Con los muchachos colombófilos, antes teníamos más trabajo, ahora se ubica de qué le estoy hablando. Colombófilos. Me encantaría que me lo explique. El estudio, usted debería saber, porque usted que está al aire con este programa, desde la universidad. Pero yo lo que no sé, te lo pregunto. Estoy esperando a ver qué me dice. La colombolofía es la crianza y estudio de las palomas. Sobre todo las palomas mensajeras, no la paloma yaza. Que uno la identifica, la paloma mensajera, porque tiene como el simbolito del WhatsApp ahí. No tiene más la pulserita. En la pluma. Tiene la pulserita, uno la cría en un lugar, la manda, generalmente la paloma se cría en un lugar, uno se la lleva y después la suelta para que vuelva a ese lugar y le manda un mensaje. La verdad es que medio era medio inútil, porque si se iba a dejar la paloma, podría darle el mensaje en el momento que iba a dejar la paloma para que la paloma vuelva. Claro. Pero bueno. Pero es un proceso en que uno la entiende. Es un proceso y ya están quedando menos, no somos pocos los colombófilos que estamos trabajando. Salimos a hacer un safari para elegir las mejores palomas y las convencemos que vengan, nosotros nos cazamos. Ajá. La paloma es más sociable. ¿Y cómo la convence? Maíz, pancito molido, esas cosas. Y el tipo se viene. Se viene y no la atrapamos, sino que la paloma va de un lugar a otro con su mensaje. Así como el que haya visto Game of Thrones, como hacen los cuervos, que son los que llevan los mensajes. En este caso, la paloma se ha usado, hasta el Messenger se usaban las palomas. Claro. Hasta el Messenger y WhatsApp usábamos. Después. ¿Cómo? La paloma, tengo unas palomas en mi barrio que comen mora en otro lado y vienen a deponer en mi casa. ¿Comen mora? Es como el efecto mariposa. Tal cual, una paloma come mora en el Lila Malvina y caga en la infantería y te provoca y te hace el parabrisas. Por Dios, Rodolfo. Podemos decir un efecto paloma. Son casi las dos de la tarde, hay gente que está almorzando, que está comiendo. Sí, perdón, perdón. Estuve muy escatológico en este caso. Vamos a ir a los temas que tenemos nosotros. Fuemos serios, fuemos serios. Venimos del Día de la Chioja. Sí. Venimos del Día de la Chioja, no vamos a hablar de los actos, de las cosas. Hubo dos desfiles, Dios mío. Dos desfiles a la misma hora, en el mismo lugar, en la misma provincia. Pero es que capaz era aniversario de dos cosas. No, el aniversario de la misma cosa. No me haga hablar, no vamos a profundizar en este tema. Dos desfiles. Dos actos de que, bueno. Pero el Día de la Chioja, se abre un debate de que sí es el Día de la Capital o es el Día de la Chioja. Yo hasta lo que vi en el Villiquen y en los textos que teníamos en Cos, era el Día de la Chioja. Pero para mí es como una cosa nueva. No sé usted que es una mujer mucho más joven, Paloma. Y depende, Patricio. No, depende, no. Mire, me habla de la Paloma mensajera, ahora me dice Paloma. Esto es el colmo. Es el colmo, tengo un nombre. Patricio, póngale, ponle. Paloma me gusta más, ¿cierto? Sí, pero no después de la anécdota. Hay gente en la calle que me dice, y Paloma. Me muero, me muero. Yo soy como Paloma Herrera, que se llama Paloma Herrera, incluso. Bueno, vamos de nuevo, sí. Las actividades del Día de la Chioja. El debate mío es, ¿es el Día de la Capital o es el Día de la Chioja? Se lo pongo a usted y a todos los oyentes que están acá. Y no sé, yo siempre tuve esa duda también. No, no, me planteé dudas. Yo como que me resuelvan las cosas. Tengo un problema, yo hablé con el Dr. Plana y con el Dr. Mario Romero, que son mis asesores de cosas, que ellos dicen que es el Día de la Capital, como si el feriado es en toda la provincia. Claro. Y todos dicen que no, como Ramírez descubrió acá, listo, el Día de la Capital. No. Que cada departamento tiene su día. Si vamos a ser inclusivos. Y pero entonces, cuando Colón llegó a América, que llegó a una isla, Bahama, no sé dónde, y no es el Día de la Isla, es el Día de América. O de la raza, o como quieras decir. Pero todos los departamentos tienen sus días. Bueno, pero este es como el más capo de todos los departamentos. Debería ser como que descubre. O sea, no hay un Día de la Rioja. No, no es inclusivo ese concepto. No me compro. O sea, no, pero para el feriado sí. Ah, sí, para el feriado sí nos anotamos. Se anotan todos los departamentos. O sea, debería haber habido un solo desfile. Debería haber habido un solo desfile, sí, sí, claro. Y no, hubo varios desfiles. Este, nada, así que no va a ser, me voy sin saber si el Día de la Rioja. Bueno, le sugiero que por lo menos para el próximo aniversario me traiga unas respuestas. Pero si vengo a este lugar de universitario, que es donde debería entrar las respuestas acá, yo vengo por ahí a plantear, a abrir el debate, a tirar el disparador. Pero también con semejante. ¿Hubo dos desfiles? No, no vamos a decir nada de los dos desfiles. Ya he dicho que no vamos a decir. ¿De los dos desfiles? ¿De qué? No, ¿de qué? Para mí es el Día de la Rioja en general. Mi hipótesis es que el Día de la Rioja en general. No puede ser que, ay no, porque Chilecito... Porque todos los otros departamentos están después del 1800 para adelante. La Rioja fue, claro, son mucho más nuevos. Claro. Y la Rioja, el tipo que te descubre la Rioja, te descubre todo. Es que, ay no, a las cuatro avenidas listo. Te descubre todo. Y te descubre todo. Y ella le da el mérito, porque le está quitando mérito a Yamiré Velasco. ¿De Chilecito no es tan corto? Exactamente. Y sí, eso lo podríamos hacer. El Día de los otros departamentos nosotros no deberíamos trabajar. ¿Por qué me dicen? No, que nos toque feriado para todo. Si los chilesitaños quieren feriado el Día de la Capital, nosotros queremos feriado el Día de Chilecito. ¿Pero puede dejar de alimentar la grieta? Grieta y todo. 10 de febrero dicen cotudo acá, porque únicamente uno del chilecito puede saber. Me saludaron, me dijeron, pero es el Día de los Moreros, me dijeron gente cotuda. Sí, 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 gente cotuda. Bueno, lo dejamos abierto el debate, lo vamos a ver en el próximo programa, que ya venimos acumulando cosas para próximos programas, que no vamos a tener tiempo, vamos a tener que hacer un programa especial o continuo. Información y desmentidas para próximos programas. Y la producción me está pidiendo una cosa muy importante que lo vamos a hacer a partir del próximo programa, es que hay cosas que nos van quedando en el tintero, pero no podemos decir en el horario central, por varias razones. ¿Por qué? Y así que vamos a hacer como un apéndice para que lo vea virtualmente, porque nosotros acá, aparte de salir en Canal 9 todos los miércoles a las 13, queda el programa en la web. Entiendo, creo que sí. Sí, queda. A veces queda. Queda siempre. A veces queda como la mona, que hago clic, me hace clic. Queda siempre, que es impecable, hermoso. En una película chancha el otro día, en el mismo lugar que... No sé quiénes son los que cargan el programa. Es que todo el día... Bueno, capaz que ahora... Es más, hasta tenemos más visibles con la información que acabas de hacer. El viaje, vamos a volver a Rioja, a las apostillas, habíamos hablado mucho de Ramírez Velasco, de su venida, de cómo ha llegado, de los años que hace que estamos, qué sé yo. Esto es una cuestión como de apostillas, como de perío, podemos decir, de chusmerío. Como lo que nos viene trayendo un poco, ¿no? Primero que era Don Juan Ramírez. Sí. De Velasco le pusieron acá por la montaña, que era el cerro de Velasco. Si hubiera sido Don Juan Ramírez de Famantina, pero como lo descubrió acá, es Juan Ramírez de Velasco. Para ubicarlo de a dónde estaba el tipo. Usted me hace... A ver, tengo miedo de preguntar, ¿en serio? Bueno, por supuesto. ¿De Velasco? Sí, sí. Ah, vivo. Sí, sí. era Ramírez Azeca. Y ahora es de Velasco. No, era al revés. Así como... No, no. ¿Ramírez de Velasco? No, no. Bueno, la próxima traigo un documento, no sé, algo que me digan. Este era el nombre de Juan Ramírez de Velasco antes de fundar la ciencia. Claro, los oyentes, este número que sale acá, que fue acá. Claro. La mesita aquí abajo. Los oyentes, los televidentes. Bueno. Aprovecho el viaje, Ramírez se vino y traía cosas de allá, porque uno cuando viene de Europa, viste que el souvenir, que la cosa trae, pero se ve que se ve el cebado, ¿sabían lo que estaban? Ya en el mil... No me acuerdo cuánto había venido Colón. Sí. Mil cuantoscientos y pico. Noventa y... No quiero ver. Y entonces... Sí, bueno. No, a la fecha. ¿Cuándo vino Colón? ¿Cuándo vino? No, no, ya empezaron a ver que la beta acá había que traerle cosas a los indios. Contrabando, podemos decir. Estoy aprovechando casi una denuncia. Contrabando. Este... Así que... Traen cosas. Sí. Las cosas que trae uno cuando viene de Europa, tela, confectura... Cosas que podían vender. Cosas, ¿me entiendes? Carros de alta gama, acá no había. Licuadora, todavía mecánica, digamos, licuadora, para hacer tragos, esas cosas. Claro, licuaban cosas. Se licuaba, pero a mano. Era como una máquina de licuar. Bien. Se llama licuadora, por más que la enchufen, no es una máquina de licuar. Está bien. Bueno, y trae muchos sanjuaninos. Usted que es del sur, se debe de dar cuenta porque se tiene como... Venían muchos sanjuaninos en el coso y se han quedado. Que acá... Ya empezó a hablar en sanjuaninos. ¿Qué? Usted está hablando... Se han quedado. Pues yo tengo mis chais y son sanjuaninos. De Bayfer. Bien. Bueno, así que algo grande. Vinieron los sanjuaninos. Exactamente. Han venido muchos sanjuaninos. Han venido muchos árabes en el mismo viaje y que el árabe se ha convertido en el depredador... Claro. El Javibi, por ejemplo, vino ahí. Y se ha convertido en depredador de hojas de palla porque son los que hacen los niños envueltos. Entonces, pensaban que era una plaga que había venido del mismo barco y eran los árabes que hacen niños envueltos. Y el Jaguar... No, pero el Jaguar no lleva hojas de palla. Disculpenme, señora. Y la palla ya está bacana en aquel momento. El chilecito sabe muy bien de la influencia árabe. Ha depredado más... Y las pallas... Los árabes han depredado más pallas en chilecito que los chilecitos. En ese viaje vinieron los champi. Eso fue como un accidente. Así como a Sarmiento se le ocurrió traer gorriones que no había en nuestro país. ¡Ay, voy a traer gorriones! No, no sé por qué hacen con los chuchines. Famosos chuchines. ¡Ay, chuchines! Y lo atrae... Otra de las cosas que el Sarmiento trae chuchines. ¡No, este pájaro va a andar bien en la Argentina! No hay forma de sacarlo. Claro. Bueno, Sarmiento no se dio cuenta y trajo champis. Sí. Por un accidente. Venían dentro de una bodega que no, qué sé yo, en el barco. Había un pueblo donde llamaban los hediondos que eran más tranquilos. Y de ahí los trajo. Y de ahí los trajo sin querer, sin estar sabiendo. Mire, me dicen que nos queda un minuto de aire. Piense lo que me va a decir. No, no, no pienso nada. Quiero que déjeme, si nos queda un minuto, dejamos todo lo que tenemos para decir para el próximo programa. ¿Para el próximo programa? Sí. No me va a contar nada. Me gusta cuando se ponen Mirta. Me gusta cuando se ponen Mirta que viene... Sí, es verdad. La veo que viene hace rato así cuando se ponen Mirta. A mí me da como más categoría. Si no, la Pachi de Chepe no me da. No gana. Pero a la Mirta sí. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias. Por fin, me alegro mucho de que me haya dicho por lo menos mi apodo. ¿Cómo que no dije nada? No, me dijo lo de los champis. La gente me grita cosas. Dijo lo de los champis que no es menor. Sí, no es menor. Así que... Y los sanjuaneos. Y de los chuchins. Y los sanjuaneos. Y el poncho de Lampalagua que lo vamos a traer. Y además, cuestionó el apellido de Juan Ramírez de Velasco que no sabemos si es así. Pero bueno, nos vemos el próximo miércoles por Canal 9. Exactamente, sí. Muchísimas gracias por estar acá. Por favor. Nos vemos. Chao. Un gusto. Chau. 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 Gracias por ver el video.